¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Les saluda Mr. Gamete. Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Y este día vamos a hablar de un tema que en todo el mundo está causando muchos problemas y es la violencia en los videojuegos. Bueno y vamos a empezar a hablar sobre los videojuegos, los títulos de videojuegos que muchas de las personas están diciendo que son los culpables de mucha violencia en el mundo. Como pueden ser Grand Theft, ahora toda la historia de ese juego, todos los Call of Duty y Mortal Kombat también. Así que yo en lo personal les voy a decir, yo no creo que esto sea así, de que vaya a una persona a imitar lo que está sucediendo. Va a venir, ah solo porque lo acabo de ver en un videojuego, voy a salir, voy a agarrar una pistola y vengo y voy a matar a alguien. Otra de las cosas que han dicho los doctores, psicólogos especializados, que ellos no pueden probar que un ser humano, con base a los videojuegos, vaya a poder salir a matar a alguna persona solamente porque acaba de jugar este videojuego. Porque dicen ellos que el ser humano es demasiado inteligente para poder imitar algo malo. Así que tenemos un sentido común muy, muy fuerte, a diferencia de lo que son los animales. Otra de las cosas que fuimos a investigar con mi novia, que le quiero agradecer por haberme ayudado a investigar todo esto, es que antes en los Estados Unidos, por los récords que llevan aquí, había mucha más violencia que ahora. Aunque todos nos damos muchas cuentas porque las redes sociales nos llevan un poquito más a estas cosas, había un poquito más de violencia. Un punto que quiero tocar y que es muy importante que ustedes lo sepan, es que las noticias, señores, los noticiarios, que todos vemos todos los días, ellos trabajan en tratar de meter miedo a las personas y de eso es lo que viven. Ahora, mucha gente está pensando de que los videojuegos son la causa de todos estos problemas y es por una sola razón, es porque todo lo que vemos en la televisión, en las noticias, lo creemos muy cierto. Así que esto es un punto que debemos de pensar siempre, tomar nuestras propias conclusiones, no solo en base a lo que digan las noticias. Bueno, señores, y quiero invitar aquí a lo que es mi novia para que nos explique un poquito sobre lo que ella estudió, porque estuvo toda la tarde ella leyendo sobre el caso de la violencia en los videojuegos. Así que la vamos a invitar para que pase. Bueno, señores, ella es mi novia para los que no lo conocen, su nombre es Jessica. Y quiero que nos explique un poquito la traje que hay aquí porque necesito, ella no es gamer, ella en realidad no creo que le gusten los videojuegos, tal vez lo único que juega es que nec y baila zumba y todo eso, pero es muy importante para mí que una persona que no sea gamer vea y trate este punto, porque yo lo veo desde el punto de vista gamer, o sea que a mí me dicen que Call of Duty es malo, yo no lo creo, pero tú dime la violencia en los videojuegos, ¿cómo fue lo que entendiste? ¿Qué es lo que está pasando en esto que estaban diciendo? Bueno, lo que al principio estaban diciendo la gente que estaba comentando sobre el tema, que en sí, ¿qué es lo que clasifica a un videojuego que sea de violencia? Que el tipo de color de sangre, si le cambiamos el color de sangre va a ser menos violento, si en vez de personas ponemos zombies, eso va a ser menos violento. Si lo pasamos a todos los videojuegos que existen, en cierto punto todo videojuego tiene un tipo de violencia, entre comillas, desde el punto de vista del consumidor o de la persona que está viendo y no lo está jugando. En todos los videojuegos hay violencia. Entonces vamos a lo mismo, si entonces si agarramos a un ninja de Mortal Kombat, o yo creo que hay good guys en Mortal Kombat y todo eso, ¿no? O agarramos a alguien del Army como Call of Duty o Battlefield y todos esos juegos, ¿qué es lo que clasifica cuál es el malo de la violencia? O digamos como Grand Theft Auto que vienen los gangsters y que van a agarrar por drogas o prostitutas. I mean, es muy muy difícil decir qué tipo de violencia va a ser el que voy a agarrar yo y me voy a robar un carro, o ir a darle duro a alguien pues solamente porque lo estoy viendo en un video, en un videojuego, perdón. No solamente porque miro que están robando por drogas o porque están robando por mujeres o prostitutas o eso mismo, porque miro que le están dando duro al esposo o al novio, le voy a dar... ¡No te hace! Jessica, ya te voy a quitar ese juego de boxeo. Bueno, gamers, y ahí estaba, señores, déjenme arreglar mis lentes por aquí. Como les digo, señores, les voy a dar lo que yo pienso. Esto es una opinión muy personal sobre los videojuegos. Claro, yo soy un gamer y a mí nunca nadie me va a convencer de que Black Ops o Modern Warfare 3 me va a hacer ir a matar a una persona. Yo en un personaje, señores, yo considero... En mi país, El Salvador, yo crecí en la guerra y viví conflictos armados y no solo por eso tampoco vine a matar a alguien a este país y tampoco he jugado videojuegos toda mi vida y tampoco he matado a nadie. No quiere decir que tal vez no se pueden hacer. Hay personas que lo han hecho y como dijimos en los estudios, ninguna persona de estos que ha hecho matazones así ha jugado videojuegos. Ha tenido ninguna prueba que lo puedan decir que fue acerca de los videojuegos. Así que esto está pasando, señores. Simplemente está pasando aquí en los Estados Unidos. Pasa más que en México, que Chile, Colombia, Venezuela. Nosotros en nuestros países, en Latinoamérica, pasan cosas así, pero porque los gobiernos de nosotros están haciendo las cosas mal y llevan a las cosas a la delincuencia. Pero en este país, que va una persona loca y enfrente quiera matar a alguien, a 40 personas sin ningún motivo, sin una razón, en nuestros países es muy raro ver todo eso, señores. Y en nuestros países también hay videojuegos, también hay películas, también hay muchas cosas. Otra de las cosas que quiero decir es que todo esto viene desde el hogar, señores. La familia creo que tiene mucho que ver de cómo te vas criando, cómo las cosas que miras desde pequeño a cómo te crías con tu familia. También quiero decir que tampoco los videojuegos en exceso es bueno. Sería muy bueno que también hubiera un tiempo adecuado. Si tú eres un menor de edad, que tus papás están diciendo cuánto tiempo puedes jugar y que también respetes los tipos de raiders que le ponen a los juegos, que si es un juego para mayores de 18 años, realmente puedas respetar eso. Pero si no lo haces, que tu papá siempre esté supervisando todo eso, que pueda jugar más por unas horas o dos horas. Y no como ustedes, que he visto en algunos que todos pasan todo el día jugando como Team Gaming y todo lo demás, menos yo, señores. Porque yo realmente ya no me queda tiempo solo subiendo videos falsos. Pero bueno, señores, yo no quiero decir que los videojuegos son buenos, pero mi punto de vista no es la razón de todas esas matazones, señores. Sino que en este país aquí cualquier persona puede ir a comprar una arma. Si yo quiero poder, como mi ID, comprar una arma. Creo que más que todo viene en lo que es la regularización de armas en este país. Yo con eso me estoy despidiendo, señores. Un gran saludo a Carlos que me ayudó con este video. También a mi novia que se tomó el tiempo de estudiar sobre la violencia en los videojuegos. Sin ella yo no hubiera podido hacer esto porque yo lo veo de un punto gamer. Y no es una persona normal como que es ella. Cuando digo que no somos normales, claro. Poxa. Somos normales. No digo que nos gusta pasar enfrente de la televisión jugando un buen rato. Con eso me estoy despidiendo, señores. Si estás de acuerdo que los videojuegos no son culpables, dale like a este video. Como siempre, recomiéndame con tus amigos. Comenta en este video que piensas. Y compártelo en Facebook y Twitter. Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal. Y si no eres gamer, ya lo eres. Bye. No se me estoy comiendo aquí. Ah. Esto lo voy a poner. Esto lo voy a poner en octubre, ¿vás a ver? Uno, dos, tres. Ya. Ya. Puta en mi lado, ¿no? Tíratelo. Pegate hacia en la frente. ¿Sí? Con el chip, pegatelo. ¿Qué? Ya. Presiento que pronto este mundo de mí va a escuchar. Bienvenidos a mi canal. Por favor, diviértete y suscríbete.